¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un placer estar acá compartiendo mesa con ustedes Don Martín Bueno, un placer estar nuevamente en mesa Acompañado de gente tan especial Y en esta ocasión pues queremos aprovechar la estadía de Don Bernie Araos Que cuenta con una información bien buena Ya que él se ha especializado en Derecho Internacional Y nos tiene algunas verdades sobre el pueblo de Israel Que a veces pues nos es necesario como recordar ¿Verdad Don Bernie? Bienvenido al programa Correcto, muchas gracias por darme la bienvenida Y estoy aquí más que contento en colaborar Y humildemente aportar mis conocimientos aquí Con los oyentes del programa ¿Sos costarricense de nacimiento? Soy costarricense de nacimiento Nací en Filadelfia, Guanacaste Y dicho sea de paso que mi madre todavía vive ahí Y acabo de visitarla Pero soy allá Y tengo varios años de vivir en el Reino Unido Tengo nacionalidad británica Mi esposa es británica Hemos trabajado Bueno, yo he trabajado ahí por muchos años Y de momento pues estoy muy contento de estar allá Pero no he perdido todavía mi herencia cultural Soy muy costarricense, soy muy guanacasteco Al mismo tiempo que estoy muy... Al mismo tiempo que amo el Reino Unido Es un país que me ha acogido No solamente en términos culturales Pero en términos académicos En términos de mi trabajo Me siento muy contento ahí Qué bueno Don Brian, contanos un poquito del trabajo Que haces en el Centro Israelí Bueno, yo trabajo en la dirección De relaciones institucionales Estoy más que todo en la parte informativa Me encargo mucho de lo que es la parte académica De capacitaciones y demás También soy profesor universitario Soy internacionalista Hoy clases de relaciones internacionales En una universidad privada acá en el país Y también colaboro con un programa De una universidad pública Que está dirigida a adultos mayores También todo relacionado con Israel y Medio Oriente Principalmente ¿A qué edad te fuiste para el Reino Unido? Una buena pregunta Bueno, para el Reino Unido Me fui a la edad de 20... Creo que fue 27 años Entonces todos tus estudios los hiciste aquí en Costa Rica No Primero Obtuve una beca del gobierno de Estados Unidos Y me fui para los Estados Unidos A estudiar Terminé un bachillerato en ciencias políticas Primero Y al regresar a Costa Rica Año y medio, dos años después Me ofrecieron un trabajo como profesor en la Universidad de Leeds Y me fui por un año a trabajar Mientras... Un mes antes precisamente de terminar mi contrato de trabajo Se me invitó a ser profesor de colegios secundaria en el Reino Unido En Inglaterra Y por supuesto el gobierno británico estaba ayudando la universidad con la matrícula Y por supuesto tenía que comprometerme a enseñar tres años en el Reino Unido Eso me daba acceso a la legalización de mis documentos Que yo en este caso no tenía necesariamente que... En calidad de ser profesor Esto inmediatamente me automáticamente calificaba para la residencia Porque en todo caso ellos fueron los que me trajeron Y enseñé por ocho años Y fue cuando pensé que necesitaba moverme un poco más hacia adelante con mis estudios Y fui a hacer estudios de maestría Hice una maestría en educación primero Hice también una maestría en política internacional y estudios para la paz En el departamento de estudios para la paz de la Universidad de Brackford Pero como siempre en el área de la política internacional En las relaciones internacionales Pienso yo que existe un problema No sé si el compañero Brian concuerda conmigo Pero sentí que necesitaba un poco del enfoque del derecho internacional Para poder complementar el área de la política internacional Porque si vamos a hablar de conflictos De resolución de conflictos Mucho aporte ahí Mucho aporte El derecho internacional tiene que hacer Entonces hice esto Me fui a hacer posteriormente la maestría en derecho internacional Y esto me conllevó a realizar estudios doctorales Y me confirieron el título de doctor en derecho internacional En el año 2013 Y he estado activamente publicando Sobre artículos sobre el Medio Oriente Desde la perspectiva del derecho internacional Y tratando de contribuir un poco al asunto Muy bien Bueno y esto me imagino que Que crea ciertas diferencias entre algunos compañeros Tú y yo Porque es un pensamiento que Que no necesariamente todos lo comparten Desde la misma perspectiva Tú lo proyectas como un hombre que Que cree en el Dios de Israel Bueno Es una pregunta sumamente interesante Porque el derecho internacional Es una disciplina argumentativa Y hasta cierto punto Claro que existe una metodología de interpretación De la normativa internacional Y a través de esa interpretación Uno puede llegar a conclusiones Referentes por ejemplo A un determinado conflicto Sin embargo Creo que su pregunta va por el lado de ¿Por qué estoy en esto? ¿Cuál es el que me ha conllevado a mí A esta situación De tratar de entrar en Para muchos el debate Polémica 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 del conflicto Israel-Palestino Bueno Para mí La causa La raíz Son dos Básicamente Mis principios cristianos Porque Para mí Yo no tengo que demostrarle a nadie Que esta es una Una tierra sagrada Que Que Dios se la dio A Abraham Es un convenio Y Y Y Y Y al pueblo judío Esto es parte de mi convicción Eso sin Eso desde el punto de vista De De mi espiritualidad Pero el segundo Asunto Es el asunto de Israel Que yo pienso que hay mucho mito Hay mucha tergiversación de los hechos La prensa no entiende muy bien realmente Qué es lo que sucede Y Israel está haciendo Definitivamente hay un sesgo En la manera en que Israel ha sido tratado Y está siendo tratado No solamente en los medios de comunicación Que son los peores Pero en los organismos internacionales Por ejemplo En el Comité de Derechos Humanos El Human Rights Council El Consejo de Derechos Humanos De las Naciones Unidas Por ejemplo Así es que Esto es lo que me ha llevado Lo cual es paradójico además Porque Estamos hablando de un consejo En el que Muchos de los países Que juzgan a Israel En este caso Son países Donde internamente Se violentan los derechos humanos De una manera Sostenida ¿Verdad? Tenemos en algunos casos Como Arabia Saudita Como Irán Como la República de Siria En algún momento Tuvimos a Venezuela También dentro de ese consejo Que creen Que pueden darle Clases de moralidad Desde el aspecto De la política internacional Al Estado de Israel ¿Verdad? Y son flagrantes Violadores a los derechos humanos Cuando vemos además La cantidad de resoluciones Que se sacan Para condenar a Israel En comparación Con violaciones A los derechos humanos En otros lugares del mundo Nos damos cuenta De que de verdad Hay un desequilibrio Entendemos que este desequilibrio Viene desde los propios Desde los propios años 70 Principalmente durante la guerra fría Pero ha sido constante Y sonante Digamos La cantidad de resoluciones Contra Israel ¿Verdad? Como que si Decía una Una analogía Que si aquí nos visitaran Habitantes de otro Universo ¿Verdad? Y llegaran acá E intentaran ver Cuál es el país Más agresivo Que puede cometer Más crímenes Contra la humanidad Van a señalar Solamente al Estado de Israel Es el Estado Que más recibe Resoluciones en contra Por temas Que van Desde Las agresiones Que reciben Las mujeres palestinas Por parte De sus esposos Hasta temas relacionados Con la falta De trabajo No vamos a decir De que en esta zona No se dé Por la naturaleza El conflicto Una violación A derechos humanos Pero que toda La herramienta Del derecho internacional Se enfoque solo A condenar A un único Estado Creo que es una De las razones Por las que podemos Tener a Berni acá Diciéndonos que Las cosas a veces No son lo que parecen ¿Verdad? No, no, no No son lo que parecen Tiene usted toda la razón El número de resoluciones Que el Consejo De Derechos Humanos Ha aprobado Contra Israel Es completamente Desproporcionado Mientras otros Estados miembros Del sistema internacional No son tratados De la misma manera Y esto es algo Que el Consejo De Derechos Humanos Creo yo Debe definitivamente De ratificar De hecho Hay un estudio De la Asociación De Naciones Unidas Del Reino Unido Que hizo un estudio Del número De resoluciones Que el Consejo De Derechos Humanos Ha aprobado Contra Israel Y no solamente Analizaron El contenido De las mismas Y claramente Llegaron A la conclusión Y esto yo Lo expuse En un artículo Que escribí Y publiqué Aquí en Costa Rica Que el contenido De las resoluciones Es completamente Sesgado El vocabulario Que se utiliza En estos instrumentos Que ni siquiera Son vinculantes Es un vocabulario En donde Claramente Se condena a Israel Por acciones De cualquier tipo Mientras hay Otros estados Miembros Del sistema Internacional Que ni siquiera Son condenados Y además de eso Cuando se trata Del lado palestino Por ejemplo El mismo vocabulario Condenatorio Que se utiliza Para las acciones De Israel No es el mismo Vocabulario Que se utiliza Para las barbaridades Que cometen Los grupos terroristas Palestinos Por ejemplo Son completamente Sesgadas Y la consecuencia De este tipo De resolución Hay dos tipos De consecuencias De este tipo De resolución La primera consecuencia Que podemos decir Aquí es que No tiene el efecto No tiene el efecto No tienen efectos legales La fuerza normativa Que debería tener No está ahí Es cuestionable El segundo Es que el Consejo De Derechos Humanos Claramente Podemos cuestionar La credibilidad moral Como usted dice Del Consejo Del Consejo De Derechos Humanos Cuando vemos Que no existe Neutralidad En tratar a Israel Y tercero Y este es el punto Que me preocupa A mí Es que endurece Las posiciones De las dos partes En el conflicto Con relación A una posible solución Del conflicto Mientras el Consejo De Derechos Humanos Mantenga una visión Sesgada referente Al conflicto Y al conflicto Israel-Palestino Los medios de comunicación Todo lo que se mira En los medios de comunicación Es prácticamente Una condena Contra Israel Un PEC Por decirle El concepto De proporcionalidad El concepto De proporcionalidad En el derecho Internacional Humanitario Tiene problemas Estructurales Terribles Es fácil de definirlo Pero existe Problemas estructurales Terribles Sobre todo Con referencia A la implementación Porque ven un poco De destrucción O porque se ve De destrucción Inmediatamente La acusación Es el uso Desproporcionado De la fuerza Cuando en realidad En el derecho Internacional No tenemos Un instrumento Para medir No tenemos Un proporcionómetro Si se quiere Para medir Cómo usa la fuerza En un conflicto armado Y en este caso Es mucho más difícil Cuando por un lado Lo que tenemos Es un ejército Regular Que en principio Sigue las regulaciones Establecidas Por el derecho Internacional El uso del uniforme Que es fundamental Aportar más Abiertamente Podemos detectar Al enemigo Pero por otro lado Tenemos una serie De grupos terroristas Que están Enclavados Por decirlo De alguna forma Dentro de la población Civil Inocente Jamás Por ejemplo El grupo palestino Jamás Que a mi parecer No tiene ningún Respeto por la vida No tiene respeto Ni por la vida De los mismos palestinos Mucho menos Por la vida De israelis Inocentes Y entonces La idea de jamás En este caso Es como ataca Desde adentro Invertiendo La norma De la proporcionalidad Lo que hace Es inducir Al ejército En este caso A realizar En la La defensa Por supuesto Creando un alto Número de muertes Pero El derecho Internacional Y humanitario Permite la muerte De civiles Ese es el asunto Pero cuando jamás Utiliza la población Civil ¿Cómo discriminamos Quién es un civil Inocente Y quién es un civil Que no es inocente? Lo que está haciendo Es invirtiendo Todo el aparato Normativo Del derecho Internacional Para sacar Ventaja Y claro Eso son Es una Un arma Potente En los medios De comunicación Que se utiliza Para poder Desacreditar En este caso Al ejército De hecho Esa mención Que hace el doctor Con respecto Al uso de civiles También Un experto En derecho internacional Que se llama Alan Dershowitz Norteamericano Él esto Le llamó The dead baby strategy La estrategia Del bebé muerto ¿Por qué? Porque a nivel De los medios De comunicación Presentar el cadáver De un niño Principalmente Cuando esa información La vamos a consumir En occidente Para los occidentales Ver personas muertas Principalmente niños Es sumamente impactante Entonces El juicio moral Que va a recaer Sobre quien ocasionó La muerte La haya ocasionado O no la haya ocasionado Realmente Porque también acá Hay un tema De manipulación Informativa En la cual Muchas veces Endosan Muertos Dentro de un conflicto Que realmente No fueron Digamos Por parte del ejército Y cito un ejemplo Reciente En las pasadas manifestaciones De la marcha Del retorno Del jamás Que en realidad Lo que hacían Era mandar civiles A tratar de tirar abajo La valla de separación Entre la franja de Gaza E Israel Murió una niña pequeña Producto Supuestamente En su momento Dijeron De inhalación De gases lacrimógenos Ahí entonces Nos entra A nosotros Un debate ¿Qué padres En una condición Normal Moralmente hablando Se le ocurre llevar A una criatura A una zona De conflicto Abiertamente Establecida Y segundo Bueno ya Haciendo el análisis Y demás Se dieron cuenta De que en realidad La niña había muerto Por otro tipo de causas ¿Por qué ellos Lo hacen de esta manera? Bueno Esto tiene Un trasfondo Religioso Si hay algo Que nosotros Queremos destacar De este conflicto Es que más Por ser un conflicto Territorial O ser un conflicto Por recursos Que muchas veces Encasillamos Todos los conflictos Del Medio Oriente Relacionados O por la posesión De territorio O por el consumo De recursos estratégicos En el Medio Oriente Es más fuerte El tema de la religión Y bueno Los orientalistas Más importantes Del siglo XX Y de principios De este siglo Coinciden exactamente En que es un tema Religioso La moralidad Del ejército De Israel Y de la sociedad Israelí Que es muy apegada A nuestra sociedad Judeo cristiana Es diferente A los estándares morales Que maneja Un grupo como el Hamas Que si bien No es Como la mayoría De los musulmanes Que estamos seguros Que la mayoría De los musulmanes Son moderados Pertenecen A una rama Del islam Radical Que es proveniente De los hermanos musulmanes De Egipto Y que son Altamente radicales Y utilizan La religión Como una manera De extorsión Entonces cuando mueren Civiles Ellos lo pueden ver Desde dos perspectivas Si matan civiles De su propia población La que se supone Ellos deberían De defender Se convierten En una estrategia Para desacreditar A la contraparte Si por el otro lado Mueren civiles Del enemigo Se convierten En un trofeo De guerra De una u otra manera Desde los medios De comunicación Hay un factor Y yo lo trabajé En una de las tesis Que tuve que hacer Para la universidad Hay un factor Que Israel Tiene una guerra perdida Y es la guerra De los medios De comunicación Desde hace muchos años Porque la noción De pensar Cuando vos le planteas A una persona No religiosa O una persona Que no está Involucrada en esto Este conflicto Te va a asociar De una vez Una guerra De piedras contra tanques Y eso es lo que Vamos a ver Desde la manipulación De los medios De comunicación Que vemos Principalmente Desde finales De los años 80 Mira A mi lo que me llama La atención Bueno Se puede hablar Que es un conflicto Político Que es un conflicto De tierras Que es un conflicto Religioso Pero digamos Si uno ha tenido La oportunidad De estar en Israel Yo he estado Tres veces ya Y puedes convivir Ahí Y caminar Y meterte Y ver ciudades Y hablar con gente Y bueno A veces uno se vale De los guías Ahí que Puedan llevarlo Y tú nos haces Preguntas a la gente Bueno Por ejemplo Ya Los kibbutos Ya no son Como hace algunos años Ahora ya se privatizaron Pero Históricamente Estuvieron constituidos Por judíos Y por árabes Y estaban juntos Ahí Haciendo producir La tierra Y lo que se iban a comer Y toda esa cosa Es espectacular Hay que estar En el mercado De Jerusalén Para darse cuenta De la cantidad De productos Que hay ahí Pero las escuelas Los mismos alumnos Conviven juntos Judíos, árabes Y de otras nacionalidades A mí me llamó mucho La atención Estando en el mercado De Jerusalén Un viernes ¿Verdad? Un poco ahí La preparación Del chabas Y todo eso Es un hormiguero Y la gente está Los judíos están Haciendo sus compras Y todo Porque ya a las 4 de la tarde Todo el mundo Y eso queda desierto No queda un alma En las calles O sea No puedes coger un taxi Nada, nada, nada Se paralizó la ciudad Ya a 5 de la tarde Ya no hay nadie Pero entonces Es un hormiguero Pero yo me quedaba viendo Sí Y este es un árabe Y aquí Sí Es un judío Por el kippah Que tiene puesto El preparativo Lo que están haciendo Es para el chabas Y también porque La ¿Cómo se llama? La de los árabes Es igual A la misma hora Y ellos mismos Se recogen Y se van a hacer Sus rezos Y tal Y me dice alguien Por ahí En el mercado En ese Es que es un tumulto Es como Como un hangar Pero así No sé No sé si un kilómetro más Y vos tenés La gente comprando Verduras De un lado Y de otro Y ahí vos Correcto Hay una convivencia Hay una armonía Nadie está peleando Ni nada Y si fuera Un asunto religioso Ah pues me dice La persona Me dice Usted está en el lugar Más seguro del mundo En ese mercado Claro Claro Yo no supondría Que alguien Se le ocurra Hacer algo ahí Claro Y ahí Ni robarle un tomate A alguien Se le ocurre Usted está en el lugar Más seguro del mundo Yo me quedé así Pensando Y desde el punto De vista religioso Que raro Porque es que No entienden Por ejemplo Que el dios De Abraham Es el dios De ambos pueblos Sí, sí No bendijo Dios a Abraham Y cuando vino Agar Y Ismael No los bendijo También Entonces el dios De los árabes No es el mismo Dios de Abraham El padre Abraham Sí o no Bueno Entonces digo Qué curioso Yo tengo un libro Es así de grueso El conflicto árabe-israelí Pero usted se sintió Perfectamente seguro En Israel Por supuesto Porque hay muchos mitos Sobre Israel Y la prensa Tiende A construir Estos mitos Y por supuesto Es un instrumento Muy fuerte De socialización Y los periódicos Especialmente La prensa Los periódicos Todos los medios De comunicación Ya sean Ya están Realmente parcializados A favor Yo tuve Que hacer una queja Contra un canal británico Que me recibo Me reservo el nombre Precisamente por esto Porque Ellos Mencionan Vienen Presentan el área Como una cuestión De destrucción De conflicto De Y siempre Por supuesto Es una Existen categorías Binarias En todo esto Los víctimas Los victimizados Los que violan El derecho internacional Los que lo respetan Etcétera Etcétera Y esto Forma opiniones Yo he estado Y forma la opinión Del medio de comunicación Que quiere transmitir Ciertas ideas Yo he estado en Israel Varias veces Y comentaba Anteriormente No sé si era Con Brian Que yo me siento Muy seguro en Israel Yo nunca he tenido Ningún problema En Israel Inclusive Estuve en la tumba De los patriarcas Conduje Hasta el puro Hasta el lugar Donde estaba Y me sentí Muy seguro Llegó un momento Que me sentí nervioso Pero es Precisamente Porque tenía Un poco De Al final Y al cabo Si están ciertos Elementos humanos Que intervienen En esto Pero Una vez que empecé A preguntarle A los soldados Donde queda esto Me guiaron Me guiaron Ellos mismos Me guiaron Hasta que me llegaron Y igual de regreso He viajado Por muchos lugares De Israel Nunca un problema Bueno Lastimosamente El tiempo Siempre nos Nos va Pero Vamos a hacer Un segundo programa ¿Qué le parece? Porque hay que seguir Hablando sobre este tema Está emocionante Bueno Para sacar provecho Al doctor Bernie Arauz Y por supuesto También a Brian Acuña Vamos a seguir Hablando sobre esto No se pierde El próximo programa Porque me parece Que hay mucha Como dicen Tinta en el tintero Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta mesa Nos vemos En la próxima Dios mediante Tinta en el tintero